Principal. Principal. Es agradable, linda. Hay una terraza. Hay. Linda. Terraza. Solamente tengo. Solamente. Solamente. Compra. Mango. Compra. Solamente. Mango. Solo. Un. Mango. Mi. Hermanie. Es. Costa Rica es un país. Habitantes. Organizar. ¿Cuántas plazas hay? Vamos a. Vamos. Vamos. Pie. 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 Porque. Pie. Lin. Día. ¿Dónde? Pueblo. Monumento. 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 No es. Muy. Li. Esta. Es. La. Prince. ¡Suscríbete al canal!